Bueno pues, aquí estamos, aquí estamos, estas chicas están alegres ahora, tienen una sonrisa de oreja a oreja, como siempre, aquí estamos con todos los ánimos, aquí estamos en esta tarde de verano, tarde de verano y de donde, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Gloria, ¿cuándo nos vas a traer hasta ahí nomás? ¿Qué? ¿Y es? Gloria, aquí te estoy hablando. La verdad no sé quién es ese. Ese, ese. Ese o esa. Pues tienes que traerlo. No lo conozco. Dígame usted quién es. Ese. ¿Y ella la conoce? Ella nos la presentó, ella nos la ofreció, como es una gran ofrecida, mira. ¿Cómo se sienten ahora? En pierda. Sentadas. Bien, no sentadas. Así veo que te tienen como que sos sándwich. Sí, usted bien apretado. Ustedes están haciendo el sándwichito. Uy, mirá, te dirá. Pero me siento más socada. ¿Y de cuándo acá? Es que no, yo no me estaba socando. Oye, ahorita me estaban socando. Pero socando que ya está sin respiración. Uy, ese es el que está mal, guapo. Y usted, bueno, es el que me mató. Miren, se le agasta cuadradita. Se puso, ven. Se cae. Dejala, bueno, de la gente. Agua va a decir otra vez. Agua, agua, agua. ¿Qué es lo que dice? En el que chapuda se puso. Agua. Agua, Dios mío. No, esa de esa, está ahí, vamos. Sí, que me pida agua, que hoy no va a haber agua. Hoy va a haber chocolate, fresco tamarindo, horchata, ¿o qué es? O lodo. No, lodo no es, no se confunden. Es lodo, achi. Algo hace. Sí, dime agua, que hoy chocolate o fresco tamarindo. No, es mentira, yo ahogándome y ustedes ni. Es que como dijo, yo pensé que decía agua de que le tiráramos el agua, mejor ya no se iba a cubrir. Pero me dejan morir ustedes, ¿qué? Y que la pobrecita ya estaba en las últimas. Ya está, agua, Dios mío. Atorada, con el tapón estaba, porque no le pasaba. En taponada. En taponada. Se le trabó el volado, ya crees que pedía agua para el trabajo. Ay, Dios mío. Ay, ¿de cuándo? ¿Cuándo? ¿De cuándo acá hay ofendida? Déjame lo que sea, que yo no me ofendo. ¡Ay! Lo que sea. ¿De cuándo acá hay ofendida? Me admira, no, qué impulsiva, qué rebelde ha venido hoy. Que te mueren conmigo, me voy a quedarte, me no me va. Y con calma. Quiero ver cómo viene. No, yo ya no quiero ver cómo lo menea. Aquí estamos hoy en esta tarde, que vamos a tener un juego algo divertido. Y en las pechugas. Me asustó. A ver qué es el brillo que tienen. Está bien, está bien. Estamos aquí, vamos a tener un juego algo un poco divertido. Un poco sucio. Ahí está la... Sí. Hoy vamos a recordar tiempos muy, 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 muy atrás. A la infancia. Tiempos de... Todavía soy infan... Todavía. Ay, sí. Los viejos tiempos de la infancia, ¿verdad? Aunque yo todavía paso de... Paso de... Paso de... Vamos a estar haciendo... Ay, caigan encima, caigan encima, caigan encima. De la infancia, relajen el cake. Pobre amacita. Relájense, relajense, que ya salió el sol. Relájense, que ya salió el sol. Ya salió el sol, eso no fue helado. No, ya de chubascos entonces. No. Chubascos. Chubascos. Sí. Sí, aquí está. No, eso... Eso no es ni fresco, ni... Ni qué dijimos que era. Ni chocolate. No quieres chocolate. Es chocolate. Ay. No queremos chocolate. Ah. Te lo tengo. O te lo tengo. ¿Quién quiere esta rica chocolate? ¿Quién quiere esa rica horchata? Chocolate. Con buen color. No, está de punto. Está uvita. Ya me la van a destripar. Uy. Sí, bueno, pues... Ay, ya se emocionaron. Ya está tan guata. Ya sabes. Bien chocolatito. Bien chocolatito. Chocolate espeso. Es chocolate espeso. Tirado. Tirado. Ya que agarraba. Ya me quieren agarrar de tiro al blanco. En el próximo video vamos a estar ya viendo a ver si comenzamos el jueguito. A ver cómo nos va. Y cómo nos despedimos. ¡Buenos!